¿Qué es la producción de alimentos en Colombia? La producción de alimentos en Colombia es, dentro de la industria nacional, uno de los rubros más dinámicos, representando entre el 22 y el 24% del PIB del país entre el año 2000 y el año 2018. A continuación, ampliaremos la participación de la industria de alimentos en el PIB y cómo la producción de alimentos influye en el desarrollo económico del país en temas como la generación de empleo, importaciones, exportaciones, ciencia, investigación y tecnología. Además, abordaremos las políticas económicas que se han implementado en la industria para vincular a los pequeños productores del campo de manera estable, reduciendo la intermediación, lo que genera la oportunidad de incrementar la producción y la formalización del campo. Finalmente, resaltaremos el papel que juegan tres grandes empresas tales como Alpina, Grupo Nutresa y Alianza Team. Frente a innovación, tecnología y modelos orientados a transformar ideas en productos que demanda un mercado tan cambiante. La participación de los productos industrializados en el PIB ha presentado una dinámica de crecimiento entre el año 2000 y 2017, como se muestra a continuación en la gráfica. Se identifica que para el año 2000 la participación fue de un 24,3%. La participación más baja la tuvo el año 2007 con un 21,7%. En el año 2009 la participación del PIB fue de 23,1%. Del año 2010 al año 2016 mantuvo un promedio del 22%. Para el año 2017 presentó un aumento del 23,2% de la participación del PIB y la producción alimentaria a nivel nacional tuvo un valor de 23,7 billones de pesos. En el año 2017 las empresas de la industria de alimentos generaron 260.000 empleos directos, ventas por 72,8 billones de dólares y exportaciones por 2,5 billones. Actualmente están llegando a más de 130 países en el mundo con sus productos, incluyendo Asia y África. En materia de alimentos, Colombia tiene una gran oportunidad. Tenemos disponibilidad de tierras, diversidad en climas, en suelos, una gran riqueza en recursos naturales, un gran potencial de mantener una producción durante todo el año, un excelente capital humano creativo y un amplio acceso a territorios que anteriormente no eran accesibles. Las importaciones en el año 2018 fueron de 1.303 millones de dólares con un crecimiento del 8% frente al año 2017. La importación de alimentos procesados y bebidas entre el año 2000 y 2017 han sido en promedio el 5,9% del valor de las importaciones de Colombia, pero esta participación ha aumentado en los últimos años hasta el 8%. Cabe destacar que las empresas productoras de alimentos en Colombia son 65.665 empresas. Definitivamente, la meta está en aprovechar las ventajas que tenemos desde una misión de cadena global, realizando una gestión sostenible de los recursos hídricos y creando los incentivos adecuados para mejorar la productividad en todos los eslabones. Al lograr esto, Colombia podría pasar de ser el país número 30 al décimo lugar en el mundo en producción agroindustrial. Con el ánimo de lograr una mayor equidad en la distribución de las utilidades a lo largo de la cadena de proveeduría industrial e institucional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementó la agricultura por contrato. A continuación, presentamos las oportunidades que tienen los pequeños productores del campo frente a esta política económica. Línea especial de crédito. Ofrece crédito en condiciones especiales para el financiamiento de capital de trabajo con plazo máximo de un año a productores individuales o asociados. Incentivo a la adquisición de seguro agropecuario. Consiste en un subsidio al valor de la póliza del seguro. Para el pequeño productor, el subsidio es igual a un 70% y para el mediano productor de 50%. Espacios de encuentro oferta-demanda. Corresponden a ruedas de negocio, mesas de negociación directa y misiones comerciales entre las asociaciones de productores e industriales. Los pequeños productores vinculados a esquemas de agricultura por contrato tienen prioridad para el acceso a los servicios de asesoría técnica en BPA y BPG que ofrecen las entidades sectoriales. En materia de investigación, ciencia y tecnología, Leonor Hidalgo Ciro, gerente de Investigaciones y Desarrollo del Grupo N, que es el Centro de Innovación y Negocios de Medellín, creado por la Alcaldía junto con EPM y UNE, resalta los trabajos de investigación que se han implementado en materia de nutrición para que los alimentos sean funcionales, es decir, que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la salud y el sistema inmune. Leonor también resalta los avances interesantes que se han venido implementando para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de ello es lo que está haciendo la empresa Grupo Nutresa en su línea fitness de galletas Tosh. En el progreso industrial, la cooperación también es otro factor de gran relevancia y por eso desde hace años se ha venido creando una productiva dinámica que involucra a las universidades, las entidades especializadas y al empresariado del país. Las industrias más favorecidas con esta cooperación han sido las de lácteos, arroz, café y cacao, que han tenido unos desarrollos interesantes. Lo anterior hace que los grupos empresariales de ese segmento tengan la capacidad de renovar constantemente sus portafolios y hacerlos crecer entre un 12 y 15% en productos nuevos al año. Mario Alberto Niño Torres, vicepresidente de Innovación y Nutrición del Grupo Nutresa, señala que las ventas por innovación para el 2018 representaron el 21,5% de los ingresos totales del grupo. Para él, uno de los factores que más ha influido al logro de los resultados es el modelo de innovación IMAGIS, que articula la gestión de la cultura, el portafolio, el ecosistema, los procesos y los aportes que se han hecho para la innovación. Para Alpina, la misión estratégica es garantizar el desarrollo sostenible de la compañía a través de la innovación y la calidad, afirma Óscar Emil Rincón, quien es el director de Innovación, Desarrollo e Investigación del Grupo Alpina. Además, concluye que la innovación no es solamente producto, sino que es algo integral. Luis Alberto Botero, presidente de Alianza Team, resalta que se cuenta con 14 patentes concedidas y que los procesos de innovación han sido avalados por Colciencias, entidad que los ha identificado como una empresa altamente innovadora. Además, destaca que gracias a la constante promoción del intraemprendimiento, la empresa cuenta con productos funcionales bajo la marca Vidalia y con programas como Manos Verdes, una iniciativa de economía circular. ¿Cuáles productos de Alpina vendes en su negocio? Alpina, vendemos lo que son los bonjures, las gelatinas y alpinitos. En este momento estamos trabajando con los yogures, las avenas, o sea, en sí lo que se refiere a lácteos. Avena, avena y bonjures y todo. ¿Por qué considera importante vender esos productos en su negocio? Porque son muy nutrientes para los niños. ¿La gente lo solicita mucho? Sí, bastante, se vende bastante. ¿Y cuál es el beneficio que le brinda la empresa de Alpina? Alpina, pues bueno, me da buenos productos, estos buenos precios, o sea, los precios son bajitos, sí, me dan la ganancia más o menos del 20, 30%. De Alpina, en primer lugar, porque son productos buenos, la gente los pide y los precios. ¿Y qué opina la gente sobre esos productos de Alpina? La gente los pide. ¿Cuáles productos de Nutresa vendes en su negocio? Vende los productos, lo que son chocolatinas, las galletas Duz, los enlatados de alberjas Zenú. Las chocolatinas. ¿Y por qué considera importante vender esos productos en su negocio? Porque son muy buenos, productos son muy buenos, originales. Los precios, la calidad, hasta ahora no hemos tenido quejas de ninguno, la gente los pide. Porque da ganancia y porque la gente los pide también. Podemos concluir que la industria de alimentos juega un papel muy importante para la economía del país, ya que representa más del 22% del Producto Interno Bruto. Además, las grandes organizaciones como Alpina, el Grupo Nutresa y Alianza Team le están apostando a que los alimentos sean funcionales, al desarrollo sostenible por medio de la innovación y a la economía circular. Finalmente, resaltaremos el papel que juegan tres grandes empresas tales como Alquina, humano creativo, y es que se me olvida, se me olvida, se me olvida, un capital humano creativo. ¡No! ¿De qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Gracias!